Buenas noches, bueno, tuvimos anoche encuesta de apoyo publicada por Cuarto Poder, hoy día está también en el Diario del Comercio, en el Diario de la República. Tenemos una primera imagen, un primer cuadro, ahí podemos ver la evolución entre enero y febrero, de 27 a 28 por ciento, en el caso de Toledo, 22 por ciento Keiko Fujimori se mantiene, Luis Castañeda baja un punto, de 19 a 18 por ciento, y Antumala sube dos puntos, pasa a 12 por ciento, y Pedro Pablo Kuczynski sube a 6 por ciento. Y en el siguiente cuadro podemos ver la diferencia entre la votación urbana y rural por los distintos candidatos, y ahí, bueno, es clara la poca votación rural para Luis Castañeda, en cambio la altísima votación rural para Alejandro Toledo. Tiene más votación rural que urbana Alejandro Toledo, lo que sin duda llama la atención por lo que ya hemos dicho en otra ocasión acá. Él durante su gobierno fue una suerte de padre ausente, sobre todo en el medio rural y en el medio rural andino. Y sin embargo tiene más votación que Keiko Fujimori, cuyo padre debería tener una recordación mayor, porque sí estuvo muy presente, es posible que la manera como se fue Fujimori del país y las revelaciones de corrupción hayan desencantado profundamente a una parte, por lo menos importante, de esa población. En fin, habría que buscar las explicaciones de este fenómeno tan interesante. Luego, en el siguiente cuadro podemos ver por niveles socioeconómicos, y ahí lo que llama la atención es que, bueno, Alejandro Toledo está primero en los sectores A, B y C, pero Keiko Fujimori está primera en D y E, D es el sector más numeroso, o sea que de alguna manera Keiko Fujimori debe, supongo, guardar esperanza, avanzar un poco más, puesto que sigue primera en ese sector. Ollantumala tiene su fuerte también en el sector D, por supuesto, pero Pablo Kuczynski es el caso extremo contrario, aunque ya tiene 5% en el sector D y hasta 3% en el sector E, cosa que me parece que antes no tenía, estaría empezando a avanzar en alguna medida entonces. Curioso cómo se disputa en el sector A, Alejandro Toledo y Pedro, Pablo Kuczynski, 33 a 32%. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con Alfredo Torres, pero no para hablar de las encuestas, sino de esta inconcebible, inaudita medida del Jurado Nacional de Elecciones que obliga a las encuestadores a identificar con DNI y todo a los encuestados. Luego vamos a estar con Marcos Sifuentes, periodista, bloguero, sobre el tema del hijo de Luis Nava, del secretario de Palacio de Gobierno, si tiene o no vinculaciones con los anchos paredes, está en el Palacio o no detrás de Caretas, en esta, digamos, fallida denuncia que realizó la semana pasada. Aurelio Pastor respondería después, Mario González de Fornafe sobre el tema de las azucareras, ahí siguen los líos, hay que preguntarnos si es que efectivamente la no vigencia de la Ley de Protección Patrimonial va a afectar o no a los trabajadores. Y finalmente vamos a estar con el presidente de la Asamblea Nacional de Gobierno Regional, que es presidente regional de Junín. Han pedido la derogatoria de los decretos de urgencias 001 y 002. Regresamos.